¡Suscríbete! 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 Yeah, yeah, yeah Renovación es igual Mira solo tú, después que me perdiste Mira solo tú, qué lástima No me quisiste oír y ahora vuelves a insistir Mira solo tú, qué lástima, qué lástima Ahora eres tú que estás sufriendo amor Ahora soy yo el que no te quiere Pues mi corazón ya tiene un nuevo amor Y ahora puedes hacer lo que quieras Has tirado afuera el amor que te di El sueño que te di Eso no se hace Has tirado afuera toda la ilusión La loca pasión Es tarde más Qué lástima Qué lástima amor Qué lástima Qué lástima amor Cumbia y sabor Renovación es igual Ahora eres tú que estás sufriendo amor Ahora soy yo el que no te quiere Pues mi corazón ya tiene un nuevo amor Y ahora puedes hacer lo que quieras Y ahora puedes hacer lo que quieras Has tirado afuera el amor que te di El sueño que pedí Eso no se hace Has tirado afuera toda la ilusión La loca pasión Es tarde más Qué lástima Qué lástima amor Qué lástima Qué lástima amor Qué lástima Qué lástima Qué lástima amor Qué lástima Qué lástima Amor, estima Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-balético dando forro apesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na parra Nas garrafas de vinho ficou mal intencionada Fui no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Joga para a voz Renovar, senhor nasceu a água Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-balético dando forro apesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na parra Nas garrafas de vinho ficou mal intencionada Fui no banheiro, do nada, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Na roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo 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 Eu posso oferecer-te uma vida muito interessante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No sé de Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo No es vida rico, pero se pasa bien rico Si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Ni sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sabes por qué Quedo mandando mensajes queriendo verte Sabes por qué Tú me haces tan bien No puedo pensar en alguien más Oh, qué cosa buena Estoy sonriendo solo Estoy siempre de buena, de buena, de buena Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Oh, mi amor, yo necesito de tu cuerpo Tú me haces tan bien Estamos juntos y mezclados Ven, ven, ven Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Oh, qué cosa buena Estoy sonriendo solo Estoy sonriendo solo Cien por ciento de buena, de buena, de buena Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Enamoradito, ella me dejó Enamoradito Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Ven y quédate con tu amorcito Oh, mi amor, yo necesito de tu cuerpo Tú me haces tan bien Estamos juntos y mezclados Ven, ven, ven Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Ven y quédate con tu amorcito Oh, no Y ahora, renovación a ese agua Escúchalo Escúchalo Volveré porque te quiero Porque deseo volver a empezar Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré Porque te amo Porque a ti solo quiero tener Volveré A decirte quiero Y a sentir tu cuerpo En tiempo deje Déjame volver Déjame volver contigo Para que yo vuelva a ser feliz Déjame volver a amarte Yo quiero tenerte Pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver, quiero volver Contigo mujer Junto a renovación a ese agua En sus veinte años Pablo Castro, el chileno Volveré 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 Porque te quiero Porque deseo Volver a empezar Volveré A besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré Porque te amo Porque a ti solo quiero tener Volveré A decirte quiero Y a sentir tu cuerpo Y a sentir tu cuerpo En tiempo deje Déjame volver contigo Para que yo vuelva A ser feliz Déjame volver a amarte Yo quiero tener Pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Contigo mujer Renovación a ese agua Renovación a ese agua Y esto es La cumbia Viene del interior Renovación a ese agua Música Has encendido los sentidos Que dan razón A mi vida Ni siquiera te conozco Y te confío Hasta el alma mía Música No me pidas No me pidas Que te explique Mi corazón Es que dictará Solo con hablar Solo con hablar Lo que otras Con su cuerpo No podrían Música 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 Por fin llegaste a mis días, porque eres tu y otra mitad. Que está faltándole a mi vida, es como si te conociera, estás tan hecha a mi medida. En la distancia te recuerdo, el lenguaje de tus ojos es divino. Como apurar al tiempo, para ponerte en verte cerca mío. No me pidas que te explique, mi corazón es tiendita. Solo con hablarme a su grado, lo que otras con su cuerpo no podrían. Porque eres tu y otra mitad, que está faltándole a mi vida. Es como si te conociera, estás tan hecha a mi medida. Porque eres tu y otra mitad, que está faltándole a mi vida. Por tanto tiempo te he esperado, por fin llegaste a mi vida. Es como si te conociera, estás tan hecha a mi medida. Con mi sabor, renovación hace igual. No, 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 no. No, 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 no. No puedo esperar, ya quiero tenerte. Tomarte la mano, llevarte a bailar, los días sin ti me saben a muerte. Son tragos amargos de cruel soledad. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión dejarnos llevar. Amame. Amame, dame tu locura y bésame. No me tengas miedo y muérdeme. Sabes que te quiero, entrégate. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón. 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 conmigo, llenos de pasión, dejarnos llevar, ámame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo y muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón, amame, muérdeme, deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón. No, 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 no. Renovación Asegua. Y se vino, Renovación Asegua, con el ídolo, Robert Ray. Canta, mis canciones, canta, porque yo las escribo para ti, piensa, en mí solo piensas, pero quizás no eres para mí, porque la vida me arrancó de tu camino, y mi destino decidió que fuera así, yo sé que sufres al querer estar conmigo, ya sabes que no puedo, soy como un ave que quiere cruzar el cielo, quiero ser libre, ya la vida me hizo así, perdóname, mis canciones tan juntos, te hizo daño, ya solo tu recuerdo. Canta, mis canciones, canta, porque yo las escribo para ti, Piensa en mí, solo piensas, pero quizás no eres para mí Porque la vida me arregló de tu camino Y mi destino decidió que fuera así Yo sé que sufres al querer estar conmigo Bien sabes que no puedo Soy como un ave que quiere cruzar el cielo Quiero ser libre y a la vida me ha hecho fin Perdóname si de estar juntos te hizo daño Yo sé los recuerdos Dime Robert Gracias queridos amigos por esta invitación Muy amables Ha sido para mí el honor de estar con ustedes también Es un gusto para nosotros Porque la vida me arregló de tu camino Y mi destino decidió que fuera así Yo sé que sufres al querer estar conmigo Bien sabes que no puedo Soy como un ave que quiere cruzar el cielo Quiero ser libre y a la vida me hizo así Perdóname si de estar juntos te hizo daño Ya solo es un recuerdo Gracias maestro Rafa Renovación a Ceguar Renovación a Ceguar Solo al pensar Solo al pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero no estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué No sé por qué Dime por qué Ya Ya No puedo más Ya no es imposible soportar Otro día Otro día más sin verte Nada que hacer Sin ti Sin ti Que tengo que decirte Para que no te vayas Hazme el favor Hazme el favor Y dime Dime por qué No tengo nada Y estoy tan cansado Ya 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 No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya 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 No puedo más Ya me es imposible soportar Es otro día más sin verte Otro día más Otro día más Otro día más E agora Renovação na cegua E o fundo da grota Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galvão Perto de um fogo de chão Com os cabelo empumaçado Quando rompe o estrelaral A quinta chaleira já quase no clareia o dia Eu pego de arrinho Relincha na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em poleirada Escuto o grito do sol Escuto o grito do sol E lá no piquete relincha Falta o tordilho Na boca da noite Me aparece um sorriso E me já perto de casa Pra te cacar com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Tá quando num banhada Eu me criei chute vagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe o estrelaral A quinta chaleira já quase no clareia o dia Eu pego de arrinho Relincha na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em poleirada Escuto o grito do sol E lá no piquete relincha Falta o tordilho Na boca da noite Me aparece um sorriso E me já perto de casa Pra te cacar com a peicada Esse é meu baile de fronteira Com renovação na C4 Abre essa gaita Vitor Reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos volteadas de carro No meu mangão dou estalo E sigo a minha campeirada E uma pérdice ressabiada Boa e me espanta o cavalo Quando rompe o estrelaral A quinta chaleira já quase no clareia o dia Eu pego de arrinho Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em poleirada Escolta o brito do som E lá no piquete relincha O pôr do tordilho Na boca da noite Me aparece um sorriso E me já perto de casa Pra te cacar com a cachorrada É isso aí Essa foi a história do fundo da grota Com renovação na C4 E a gaita Vitor Simbora Festa essa gaita gaiteiro